Este domingo se realizó el concurso de físico, constructivismo y fitness clásico Mr. Michoacán en el Teatro Estela Inda de Morelia, con el objetivo de conformar la selección estatal que participará en el Mr. México 2016, que se desarrollará del 26 al 28 de agosto en la Ciudad de México. Eduardo Barrera Pedraza, de 37 años, se proclamó campeón absoluto del certamen, quien se convierte en integrante de la delegación michoacana para el Mr. México 2016. En la rama femenil, María Guadalupe García se adjudicó el primer lugar en bikini clasificadas y Claudia Ávila se coronó en la categoría de figuras. En la categoría de Men's Physique, hasta 1.70 metros, Edgar Sandoval fue el ganador. En Men's Physique, más de 1.70 metros, Ángel González se adjudicó con el primer lugar. En culturismo clásico, el ganador fue Neftalí Díaz. En varonil clasificados, hasta 70 kilogramos, lo fue Noé Erasmo Cruz. En varonil clasificados, hasta 80 kilogramos, Eduardo Barrera Pedraza. En varonil clasificados, hasta 90 kilogramos, Javier Alejandro Cano Miranda. En varonil clasificados, más de 90 kilogramos, José Martínez Vargas. En bikini clasificadas única, María Guadalupe García. Bikini wellness, María Alejandra Venegas. Y en figura clasificadas única, Claudia Isamara Ávila. La premiación consistió en trofeos, medallas y diplomas para los primeros lugares de cada una de las categorías. El clásico Mister Michoacán fue organizado por la Asociación de Físico, Constructivismo y Fitness del Estado de Michoacán, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Federación Mexicana de Físico, Constructivismo y Fitness y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Morelia.